Dios te bendiga y Dios te guarde, príncipe. Jesús nunca se cortó el pelo. Una pregunta, ¿tú viste a Jesús? ¿Tú tienes una imagen real de Jesús? Porque la imagen que tiene lo católico de Jesús no es Jesús. Porque ¿quién le tiró una foto a Jesús si en los tiempos de Jesús no había cámara ni existía la cámara? Te tengo noticia, ese no es Jesús. ¿Tú sabes quién es? Ese es Marco Antonio Solí. Escucha ciencia, escucha misterio en este día. Y para los que dicen que Jesús tenía el pelo largo, muéstrame un texto de la escritura que Jesús tenía el pelo largo. Mándemelo ahora mismo un texto de la escritura que Jesús tenía el pelo largo. Y desde hoy me lo dejo crecer. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que tú lo que tienes a Marco Antonio Solí enganchado.